La música es que de alguna forma llega hasta nuestro cuerpo. Y es como si nos conectamos y nos hace mover, nos hace bailar, a veces también nos hace llorar. Muchos mayores aprendieron todo a través del sentimiento. Hemos tratado de conseguir instrumentos indígenas en afinaciones tradicionales. En ese mundo de preguntas que uno se hace, se pregunta también cómo era la música de antes, cómo era la música de origen, o cómo era la música ritual de antes. Están los instrumentos que han sido encontrados en algún lugar en Sudamérica. Esos son, por ejemplo, instrumentos de la quena chincha del sur del Perú. Es una flauta nazca, tiene 13 tonos. Entonces se dice que en América se conocían las 13 tonalidades. Entonces en esa búsqueda hemos acoplado esos instrumentos aquí a las comunidades del Valle de Sibondoy para que escuchen, escuchemos otro tipo de música, a ver cómo era. Antes no tratando de buscar esos sonidos antiguos, antiguísimos de nuestra misma etnia, de nuestro origen. Dentro de la lengua está la cosmovisión, el pensamiento y el sentimiento. Es la identidad prácticamente de un pueblo y eso es lo que se conjuga con la música. Algunas veces uno es consciente y algunas veces el cuerpo solo comienza a hacer su música y es algo muy maravilloso. Las flautas son las primeras herramientas musicales de los pueblos, no solo indígenas, que sabemos de las otras culturas también. Acá tenemos la flauta traversa porque tenemos una tunda original de la parte de arriba, una tunda negra bastante resistente. La tunda, la elaboración es solamente una medida, más o menos de 35 o menos son grandes, pero la elaboración de ellos es quemar un hierro, así a la candela y ellos van haciendo huecos nomás. No es, y no le buscan tanto como la afinación, es como que ellos, si es un la, un do, un mino, van haciendo huecos y ya después la tocan y ya ellos son felices tocando su melodía, ¿no? Y eso hace parte del Duxinoteo, Carlos Turrinda, que no hay una afinación, sino es la alegría de poder, que les suene algo. Lástima, a veces es más bonito, pero como este está mucho mayor, está igual al dueño. Así la parte que mueve mucho la música es la sensibilidad, también nos acompaña en el origen, desde lo que nosotros somos y lo que nosotros vamos a hacer en la vida. La música hoy en día también es como para pervivir y dejarle una huella bien bonita a las nuevas generaciones, donde ellos puedan indagarse y encontrar ese camino y esa ruta que siempre nos lleva al origen, que es la ley natural de la madre tierra, de la Pachamón. La música hoy en día es como para pervivir y dejarle una huella bien bonita a las nuevas generaciones.